El pasado miércoles 30 de agosto se anunció en redes sociales que YouTube comenzaría una desmonetización masiva de videos debido a un cambio que realizó en sus reglas para que sus anunciantes puedan promocionarse con un contenido familiar clasificación doble a Polinesia. El contenido que será desmonetizado será aquel que contenga 1. Escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos parciales y humor verde. Y por si no lo sabes, el humor verde es el que contiene chistes que utilizan sarcasmo, doble sentido, ironía o el sexo. 2. Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados al extremismo violento. 3. Lenguaje inapropiado, incluido el acoso, obscenidades y el lenguaje vulgar. 4. Incitación a la venta, el consumo o el abuso de drogas y sustancias reguladas, tales como el alcohol y el tabaco o pepe problemas. El número 5 destaca por su subjetividad y el no saber los márgenes que puede sobrepasar el creador y que se vea obligado a desmonetizarlos o que los desmonetiza YouTube. Así es, el número 5 es acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados como conflictos bélicos o políticos, desastres naturales y tragedias. Y atención porque en este punto YouTube recalca que aunque no aparezcan imágenes explícitas, no podrás ganar dinero con ese contenido. Para entender esto más a fondo, en este video han venido 3 especialistas en el tema, que a su vez son generadores de contenido en esta plataforma, contando con cientos de miles de seguidores, sumando juntos casi 2 millones de suscriptores en sus redes sociales. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy, bueno, este es el primer video que hago después del millón de suscriptores. ¡Uhh! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigos! Y por eso en esta especial ocasión me encuentro con mi padrino de YouTube. ¡Ay, qué bonito! ¡Así es! Y con el Nopal Times. ¡Correcto! Muchas gracias amigo. Felicidades por tu millón. ¡Bravo! Oye, ¿a mí no me aplaudieron? ¡Ah, bueno! Sí te aplaudimos, ¿no? ¡El huevo, Maca! Es que en este aplauso también iba para ti un poco. ¡Ah, bueno! Siempre de diplomático el Nopal. Sí, claro, bueno. Tientos, tientos, sí le sabes. ¡En otras noticias! En otras noticias, como dicen Macalakesh y Saúl Soltero, tenemos una noticia que está afectando a todos los youtubers. O sea, no solamente a mí, a Mexi Verga, sino a Macalakesh. Y puede ser que hasta Saúl Soltero del Nopal Times se ve afectado. Así es, no tengo nada contra los polinesios. Admiro su trabajo. Pero creo que ya todos nos van a reducir a que tengamos que hacer contenido infantil. Un saludo, un abrazo y espero pronto tener la oportunidad. Pero sí, veo que ya nada de polémica política, controversias. Y bueno, pues ahí ya me mandaron a la lona. Nada de desnudos parciales. Nada de incitación a la violencia. Digo, y está bien en cuestión general cumplir con el marco de derecho. También no queremos ser delincuentes del YouTube. Pero tampoco no queremos finalmente ser las nuevas Tatianas. De la red, ¿no? Bueno, para resumirlo. YouTube le mandó un mensaje a todos los creadores de contenido. Avisándoles que sus videos no van a ser monetizados. O sea, no vamos a ganar dinero. Si decimos groserías. Yo ya va a liberga, güey. Ah, pero... Si hablamos de temas sexuales. Si hablamos de temas sobre... De muertes, de terrorismo. O sea, no vamos a poder hablar de nada. Para... Si queremos ganar dinero en YouTube, tenemos que hacer competencia a los polinesios. Y está cabrón. No mames. Está muy cabrón. Polinesios y Yuya. Sí, güey. Una de las cosas que me llamaba la atención es, por ejemplo, que se va a prohibir el humor verde. Y decíamos, oye, ¿cuál es el humor verde? Yo ubico el humor negro. No sé, este... Es el humor con churros. Decíamos... Pero no, no, no es el humor con churros. Este... Por ejemplo, el humor que haces, este... Jugando con la sexualidad, así de que, ah, va, pues, un chiste de gays. O ese tipo de cosas, finalmente, muchísimos youtubers lo han hecho. O sea, si yo digo, ah, va, reviso todos estos canales y que han hecho un chiste de gays, un chiste en cualquier sentido de sexualidad, ya lo voy a poder denunciar. O igual un tema político controvertido. No, 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 no. No lo van a poder denunciar. Para que no te moneticen, ¿no? YouTube simplemente no te va a monetizar nada. Porque las marcas como que pusieron más cabronas y... Es que, verga, no mames. Pinches polinesios. Eso es lo que causan, maricones. Es que hay dos denuncias, ¿no? La denuncia porque estás violando las reglas del contenido de la comunidad. Sí. Y otra es, va, ve un anuncio, no debe aparecer un anuncio porque estás violando las reglas de comercialización. Entonces, denuncio para que ya no te aparezcan anuncios. Pero no puedes hacer ese tipo de denuncias, güey. Ah, no quiero que le paguen a Mauer. Tú no puedes, güey. No tienes el poder, cabrón. Pero pudiera ser, ¿no? Decir, va, me afecta en este sentido. Como, por ejemplo, en sexualidad. Y ya la gente lo revisa y dice, ah, sí es cierto. Sí tiene temas y ya a lo mejor no. Varios youtubers ya se han quejado. Hosh Spanish, que sus videos son muy sexuales. En Twitter, Hosh Spanish puso que se quejó básicamente de que sus videos es contenido muy sexual. Y sus videos, pues, no van a ser monetizados. O sea, ¿para qué hacer videos si no vas a ganar feria? Desde mi punto de vista, digo. Sí, bueno, pero bueno. Makalakesh, por favor, ¿nos puedes leer el correo que te envió YouTube? Gracias por enviar tus videos para su monetización. No los aprobamos para la monetización porque el contenido o los detalles en ellos no son aptos para anunciantes. Le quitaron la monetización a varios videos. Un notivergas que se llama Lady Oxxo y su pack. Mete un video que tengo que se llama Mete tu cigarro en tu orificio más estrecho también. No es cierto que ahí se llama. Le quitaron la monetización. Isis, amenaza para México también. Las diez selfies de la muerte también. Ok, ya vimos las palabras que no poner en los títulos. Tutorial, Viagra casero también. Tengo un video así, no se rían, no es broma. Hicieron que me sintiera, bueno, pues. Y por último, tutorial, no, muere Gustavo Cerati. Güey, ¿no puedes hablar de la muerte de un cantante? Güey, ya bueno, no va a ganar dinero, güey. Es un hecho noticioso, sí, sí es muy lamentable, sinceramente, que este tipo de cosas, más como esa, va, la muerte de Gustavo Cerati, es algo relevante que la gente tiene derecho a saber o simplemente, va, hay muchas cosas que se pueden analizar. La pinche gente, cuando murió Juan Gabriel, Maca, no va a hacer video de la muerte de Juan Gabriel y este video sobre la muerte de Juan Gabriel. Y se lo viste con música triste, muy bueno. Amigos míos, el video no ha terminado, no ha terminado, tranquilos. No ha terminado. YouTube está cambiando y yo creo que es hora, no, con esto no puedo poner mi video. Bueno, sí, mira la verga. Yo creo que ha llegado la hora de metérsela a YouTube, de aplicársela, con el clickbait. ¿Saben qué es el clickbait? No, no sé. ¿Sabes? Creo que lo he hecho, pero no sé, específicamente. ¿Sabes? ¿Puedes pasar a contarnos qué es el clickbait, por favor? Esos videos con títulos... Y miniaturas. Y miniaturas que te llaman la atención de una manera en la que te da morbo. Como que, mira, esa chava, las boobies de la chava que están en el video que dice que es un video de gatitos. Y lo picas porque están unas boobies. Básicamente es eso, ¿no? O sea, que tienen como los títulos y las miniaturas sugestivas que te hacen tener morbo y entrar porque sí. Y ya. Pero entonces YouTube nos está diciendo que nos tenemos que hacer como los polinesios. Porque déjenme decirles algo y seguramente alguien de YouTube México va a ver esto y lo siento mucho. Cuando voy a las reuniones de YouTube oficiales de Google, es que los polinesios, es que Yuya, güey. Güey, no todos somos los polinesios ni todos somos Yuya. YouTube le lame las pelotas a los polinesios y a Yuya. ¡Oh! ¡Bien! ¡Youtube, vamos! ¡Discriminanos, discrimínalos! ¿Vieron que Mexivergas, dato curioso, ¿vieron que Mexivergas bloqueó al YouTube México en Twitter, güey? Eso, me suscrimiento serías, güey. Está cabrón. ¡Eso! Solo lo haría a Mexivergas, ¿sí, güey? Yo siempre he dicho que YouTube es la perra con más dignidad que existe. Porque YouTube, ¡ay, sí, esto no, esto sí! Pero contenido que en verdad yo creo que es basura, explotaron a sandía, algo así. Eso está bien vergas. ¿Quieres dar tu opinión sobre la muerte de un famoso y eso no? YouTube se quiere convertir en Discovery Kids. Se llama así. Sí. ¿No les bastó sacar la aplicación de YouTube Kids? Que bueno, está buena. Yo se la pongo amigo para que vea a Peppa Pig o a Popa Poc del Negas, güey. ¿Youtube es la televisión ahora, acaso, amigos? Sí. Es preocupante y de alguna manera va, y esto se debiera entender no tanto como una represión o no tanto finalmente como una huelga o como una protesta, sino más decir, oye, también nosotros somos socios o estamos ayudando a generar o a crear ese contenido para una gran cantidad de personas, millones de visitas que se generan al mes y que a partir de ahí es donde se debieran de tener ciertas consideraciones. A lo mejor si tienes una duda y quieres llamar, nunca te van a contestar. Es un correo electrónico, probablemente en 24 horas te responden. Sin embargo, no hay una asesoría en tiempo real. Si en ese momento, a partir de lo que ellos te hacen como respuesta, te generan otra duda, se hace como una cadena muy burocrática. Y digo, finalmente entiendo que no se le puede hacer eso con todos los influencers, pero ¿por qué no con un filtro de, a lo mejor, arriba de 10 mil, arriba de 100 mil, arriba de un millón? El dar esas facilidades, así como las tiene en YouTube Space LA en Los Ángeles o Nueva York, que según la cantidad de suscriptores, te prestan sus instalaciones, te dan, muchas facilidades de que... Eso es burocracia, güey, es como, a ver, ¿qué quiere el especialista? A YouTube, se supone que era la plataforma en la que nos salíamos de Televisa y TV Azteca y teníamos la libertad de decir lo que queríamos, de expresar una opinión diferente. Ya no tenemos esa libertad si nos están poniendo estas reglas. Ah, pero ahí te va a los YouTubers Estrella, el Chumé, que a veces toca temas muy fuertes, censurables, con estas nuevas normas, no le van a hacer nada, güey. Porque son peces gordos, güey. YouTube cuida a los peces gordos, güey, a huevo. Ah, pues yo no sé, güey, pero me siento bien, ahí te va. Justamente una persona verificada en Twitter que hace YouTube que no sé quién chingados es, con todo respeto, me etiquetó en un tweet que decía, y Mau, ya no te van a monetizar los videos. ¿Y sabes con qué le contesté? ¿Con qué? Con un tweet donde el día de ayer, antier, perdón, YouTube México me etiquetó, verificado, YouTube México, este, ve el video de Mau RG, nos comparte. Y dije como, pito, güey, pero no sé, güey, no sé qué pedo. Es que tú ya eres pez gordo, güey. Pero no creo que me hagan paro, güey. Está gacho o está cañón porque este tipo de cosas se deberían de socializar de manera amigable. A veces pareciera más como el tipo de golpe de que, oye, si no somos parte del mismo equipo, es más una patada que te estoy dando y que me debo de enterar más como por las noticias o a lo mejor por un comunicado formal. Hay que tomar estas indicaciones, nos va a ir mejor. En este y este sentido es, ah, desde hoy ya no se puede y desde hoy ya no vas a ganar. Como que las formas no son las adecuadas, más como para alguien que te está ayudando a ganar. Muchas personas, Falcón, incluyendo a mi amigo, me dicen, es que a YouTube no le conviene que no subamos videos. Güey, YouTube solo, o sea, siento que le da un chingo de prioridad y la mayor parte de sus ganancias y campañas publicitarias es de los videos musicales que tienen billones de vistas. Que tienen 500 millones de vistas, que es lo que no tiene Yuya en su canal, güey. Y aún así, esos billones de vistas en los canales no se les va a YouTube. Se quedan en las empresas porque tienen, o sea, es vivo. A final de cuentas, quien obtiene la mayor cantidad de ganancias de esos videos musicales. No YouTube. YouTube recibe una cierta cantidad porque entonces dicen, ay, voy a subir el video de Justin Bieber o voy a subir el video de, no sé, Selena Gómez o de quien sea. Pero YouTube está recibiendo una pequeña cantidad porque ahí la empresa fuerte le hace manita de porco a YouTube y le dicen, no. Es mío. Es mío. Este material es mío. Y entonces hoy enochense publicarlo. Te estoy dando la oportunidad de publicarlo para que tú tengas ganancias. A nosotros los YouTubers que generamos un cierto contenido, no sean migajas. Son unos putos. Ya recibiendo. Son unos putos. Ya estoy pedo. Sáquenle el tequila. No olvides suscribirte porque si no. Te hace falta ver más box. Un like es un kilo de ayuda. Por cada like será donado para que YouTube no nos cierre nuestros canales. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!